En el Auditorio Segundo Montes de la UCA se llevó a cabo el foro Hacia una Sociedad Energéticamente Sostenible, donde se habló de una investigación experimental que se realizó sobre la integración de tecnologías que permitan la autosostenibilidad en los edificios y el transporte. Además, se contó con la presencia de graduados UCA de Ingeniería y Arquitectura. André Oliva, rector de la universidad, habló acerca del proyecto y explicó para qué servirá este nuevo laboratorio. Para nosotros es un proyecto muy especial, un proyecto que hemos podido llevar adelante dentro del proyecto de fortalecimiento de la educación superior para el crecimiento económico del Salvador, impulsado y financiado por UCUSAID. Por su parte, Aarón Martínez, jefe del Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas de la UCA, expuso cómo fue el procedimiento para la construcción del edificio y qué entidades apoyaron su realización. Al finalizar el foro, se recorrió el primer edificio cero energía neta, es decir, la primera construcción autosostenible. Y también se dio la oportunidad de conducir uno de los primeros automóviles eléctricos en nuestro país.